Debajo del puente Carrizal 4 vive Candelaria Gutiérrez de la Cruz, tratando de sobrevivir ante las diversas situaciones que enfrenta junto a su pequeña hija de 4 años, quien se entretiene jugando en los barrancos del puente, con tierra y los juguetes viejos que le regalan. Candelaria Gutiérrez, originaria de la ranchería González IV Sección en la ciudad de Villahermosa, vive debajo del viaducto desde hace aproximadamente 3 años, exponiéndose las dos a los peligros y los cambios climáticos que enfrenta la entidad durante todo el año. Tras enviudar hace un año, sale todos los días junto a su pequeña hija a recolectar botellas de plástico y tierros viejos que almacenan en su improvisada vivienda hecha de láminas y cartón, con la única esperanza de recolectar lo suficiente para venderlos y comprar alimentos. Argumenta la ciudadana que ni ella ni su pequeña cuentan con papeles, ya que cuando acontecieron las inundaciones perdieron absolutamente todo, por lo cual no ha podido asentar a su hija y por esta razón la pequeña no puede ir a la escuela, pues no poseen documentos que la avalan para ser inscrita, además de que no cuenta con recursos necesarios para cubrir los gastos que se necesitan cuando un pequeño curse el nivel preescolar. Con información e imágenes de Viviana Torres, para Grupo Presente Multimedios, Adriana Wilson.